hola bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a aprender a hacer unos adornos para el árbol pero basados en reciclaje como etiquetas de ropa se acuerdan que en los primeros vídeos tutoriales que hice les recomendé que guardarán muchas de estas cositas pues bien son etiquetas de ropa que vamos a decorar y a producirlas para que se vean de esta manera son muy ornamentales y van a adornar nuestro árbol por favor camarita aquí estas ya están avanzadas son seis y la última la vamos a hacer juntas son muy fácil de hacer de verdad muy prácticas muy quedan muy ornamentales de verdad que sí así que materiales vamos a necesitar esta es mi caja de etiquetas guarden todas las etiquetas habidas y por ahí porque con estas etiquetas etiquetas perdón pueden hacer hasta tarjetitas para regalar les pegan de repente un papelito el que más les guste de esos cuadernos de scrapbook lo pegan le ponen algún tipo de adorno incluso de trupán venden este tipo de adorno venden jaulitas aves bailarinas torres de eiffel todas esas cositas las vamos a unir vamos a fusionar muchas cositas y y sale una linda tarjetita así que materiales una etiqueta yo tengo una jaulita de trupán de estas palabritas que dicen feliz navidad son unos aplicativos que vienen de reno vienen acá de osito de muñeco de nieve de papá noel variedad estas de acá sí que son lindas porque son del cartón del huevo del cartón del huevo por favor una pausa les enseño esto de acá pausa bueno la verdad es que por la emoción de grabar me olvidé de sacar este material son los del cartón del huevo se les corta como margaritas y estos dos antes de pegarlas se pintan con témpera roja una vez que están pintados con témpera roja las pegamos unas sobre otras y de ahí le pasamos goma escarchada esta de acá le pasamos por todo la flor y va a quedar de esta manera y en medio pegamos la flor ok así esa es la flor que yo he hecho aquí he hecho cinco son estas flores que están acá por favor camarita aquí estas flores son así son del cartón del huevo pintadas con témpera roja de ahí una vez que seca se le pasa goma escarchada y pegamos la flor en medio y listo también vamos a necesitar conos de ph son conos de ph cortados por la mitad donde le hemos hecho este tipo este modelo de tarjeta y le hacemos un vuelto y medio y con plumón de tinta fina le vamos a pasar el borde con color este tipo de plumones y pasamos este color y queda así miren todo el borde le pasamos color le he pasado dorado y le he pasado turquesa también tenemos un rollito de lana roja y un rollito infinito de soguilla la más delgadita para hacerle la base al a la flor esta tarjeta este esta etiqueta de ropa es una etiqueta gruesa también vamos a necesitar cinta doble cara y papel de seda el papel de seda básicamente es para tapar la parte de atrás no para que no se vea nada de a veces poco en el precio tienen que sacar el precio disimuladamente y le pegan doble papel de seda en caso no se pudiera sacar el precio ok y cintita para poder la cuenta yo he traído una de estas chapitas vintage que suelo preparar y manos a la obra muy bien guerreras ahora con la cinta doble cara esto de aquí esto de aquí lo vamos a pegar de costado a la etiqueta aquí silicona caliente también vamos a necesitar pegamos en forma de él y con el cartón citó aquí y aquí muy bien ahora sacamos esto estamos ahorita avanzando es un poquito rápido lo que es el tema de los adornos porque estoy en mil cositas miren como que se pega un poco sobresalido para poder pegar la palabra en la parte de acá bien ahora esto de acá va a ir a un costado ahí de costado no vamos a quedar con la cinta con la líquida de costado en la parte de abajo le vamos a pegar el rollito de lana para que no se quemen pueden utilizar la tijera para poder asentar aquí lo que es el rollito y todo quede bien pegado encima de eso vamos a pegar la el rollito de soguilla vamos a darle unos puntitos de goma y encima de esto vamos a pegar la flor miren cómo está pintado es témpera roja adelante también y con la goma escarchada la resaltamos la pegamos miren cómo va cambiando esta etiqueta de ropa sí que cambió ahora el muñequito lo pegamos al otro extremo de la tarjeta donde está pegado en un extremo la jaulita bueno y aquí en el extremo de acá pegamos el reno acuérdense en un extremo va la jaula puede ir una mariposa puede ir lo que ustedes gusten y en el otro extremo el aplicativo silicona y aquí vamos perfecto aquí vamos a pegar la palabrita ahí encima de la jaulita vamos a pegarle esta chapita vintage la parte de ahí y en el extremo miren cómo va quedando y en el extremo aquí vamos a pegarle un aplicativo de flor este de aquí y este de aquí ustedes saben que cuando la goma está bien caliente disuelve todo ok y esta florcita se la vamos a pegar por acá al costado y quedó cortamos un pedacito de cinta la más delgada y la amarramos en el huequito de la etiqueta miren qué tal y con etiquetas de ropa armamos estas lindas etiquetas ornamentales para poder adornar nuestro árbol así que nos vemos en el próximo tutorial gracias señora carmen muñoz por sus palabras de verdad muy agradecida muchas bendiciones para ustedes todo mi cariño y mi respeto para usted también un gran abrazo y síganme en rústica y angel que es mi nuevo facebook en ya en arte rústica instagram y ya en el artesanía rústica nos vemos en el próximo tutorial chao chao y y y y y y y y